Hola y bienvenido a este nuevo video para CrearActivos.com. Hoy te quiero invitar a visitar esta página que se llama animatron.com animatron.com y te va a encantar esta página porque vas a poder hacer diseños. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que es una página que te permite crear una cuenta gratuita y tiene bastantes utilidades. Te permite, por ejemplo, crear GIF animados como este. Te permite crear videos como este que vemos aquí. Te permite crear presentaciones de este estilo, infografías. Bueno, la verdad que esta es una página que está bastante bien. Te puede servir para hacer muchas cosas importantes en tu negocio. Bueno, si te interesa hacer dinero con tus videos y generar un ingreso pasivo con videos, te invito a visitar nuestra página web video ganar.com, que es una página que estoy creando con algunos de mis alumnos y que creo que te puede ser muy útil a la hora de empezar a generar un ingreso pasivo desde ya gracias a videos realizados con animatron, con powerpoint o con cualquiera de las herramientas que tú utilices, inclusive con un sencillo teléfono móvil. El curso te sirve tanto si ya tienes un canal de YouTube como si no estás haciendo ningún dinero con tus videos ahora mismo. Bueno, espero que este recurso animatron te sea útil. Si es así, por favor, dale un me gusta al video. Si aún no eres suscriptor, te invito a suscribirte ahora mismo y si tienes preguntas relacionadas con el mundo del video, por favor, déjamelas aquí en la descripción del video. Un saludo y nos vemos en crearactivos.com.